bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues y a un nuevo reto porque hoy vamos a hacer un reto como mira aquí tenemos unas manzanas vamos a disfrutar manzanas gente este día bueno y que se las quiere comer se las puede comer claro después del reto las vamos a comer vaya el reto consistía porque aquí tenemos dos guagales de agua bueno hoy vamos a competir este baño que nos ha bañado, yo me voy a ver con una de ellas dos entonces como se llama van a hacer cuatro manzanas para cada persona mira aquí las voy a meter en cada guacal porque vamos a competir dos, ahorita voy yo con que? a ver unos chivos, aquí otras cuatro, sin meterlas más, mire tiene que ser el reto sin meter las manos las tiene que sacar uno y el que las vaya sacando más rápido ese va a ser el ganado siempre pero no importa si se cae la manzana abajo, bueno entonces para que sea más complicado picarle los palitos no hubiera así, así es cierto de los palitos los vamos a agarrar ya tardí mucho a poco en mi boca, vaya mire entonces el grupo mío va a ser yo lo hago en mi boca, quiero ver eso es que ahí tenía ya perdón la mierda si la mierda aquí para que era como una de las venas el de la fer dedicado a los palitos si ya te estai perdón yo ya lo quito vaya el grupo suyo, canadero? quede? 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 no por que? él, ella va a convertir con quede? su grupo sube va a ser milton ella y mi grupo yo porque va a haber premio para que ellos pero a ellos van a competir juntos si entre los tres el grupo que va es que estamos en el grupo de hembras y el de varones es que si les decía yo vaya por eso vaya cabal hembras contra varones un equipo no puede competir y si saca aquel sus cuatro va otro y las manzanas son las mismas contemos las que estén cabales si a milton saca las manzanas primero dame cuatro dame cuatro más así es cabal si milton saca las manzanas del primero va otra pareja usted ya perdió si usted pierde contra uno usted ya perdió y el ganó va a ir apartándose aquí lo bueno es que todos vamos a ganar quítale los churutillos para no hacer truqueritos y cuando ustedes quieran vamos a ganar el grupo aunque vos perdas pero después yo te voy a vos vas a sacarla de ahí no yo a la segunda ronda que chivo pero son cuatro cuatro por tres son doce vean si vienen cabales si veinticuatro creo que vienen veinticuatro personas y ya tienen cuatro para cada quien y somos cuatro por porque no me hizo más bocona señor jajaja yo te lo siento porque cuesta acá la con la boca cuesta bu si cuesta ay dios me voy a zumbar que lo iniciaste primero pues los dos y no los dos yo con usted voy yo con el y voy con la fernando si te metes de aquí a la puerta de atrás uno 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 una porque yo c pero es que yo siento que no alcanza meta la cabeza voy a ver es que no alcanzo mirame mis patas pues no alcanzo suben la piedra entonces los trampitas ya los cabientes pueden subir es que no alcanzo ah mira pues una me voltaba esperate cambieme algo acá no es que es que no nos alcanzo y hay que elegir pero esta mucho agua tiene asi dejalo es el chiste es que no nos alcanzo 3,2,1 tiempo es que la jenny no se va vamos vamos esa poquita se va una tienda no 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 este es mi equipo y me siento orgulloso bueno entonces yo con el yo con el vamos 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 si quieren las mismas o las cambiamos sí porque aquí vienen para acá yo ya la cambio ya cambiamos cuéntense ay yo no yo no puedo si se puede 1,2,3 si se puede dale Ailey si se puede si se puede la Ailey la Ailey la Ailey la Ailey bueno yo voy a quedar el video para que no mentimos no se puede mentir porque ahí está el video si si la Ailey ganó si entonces tenemos un ganador y yo un ganador ahorita voy yo con la y ahorita es el desempate el que gana es que campeones equipo ok si porque ya ya compitieron todos nosotros somos los últimos bueno Fer meto bien la boca esta pesta abajo yo soy grande yo soy grande vamos Kevin vamos cuenten pues 1,2 no meta la mano vamos a ver esto la mano la Fer la Fer la Fer la Fer la Fer no ganaron Kevin nooo no ganaron no ganaron ganamos vaya el premio va a ser 20 dólares se nos olvidó decir ahí al principio que va a ser 20 dólares a mi Dios y a la Yanis ahí saben ellos como lo van a repetir nosotros fuimos los perdedores aceptamos la derrota pues si pueden comerse la manzana la manzana que ustedes estaban morniendo la pueden comer vaya miren vaya 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 a la perdedora le dieron que culpa no ya aceptamos la derrota y al menos candida bueno ahorita vamos a comer alzana de la que no esté mordida a la evita todas están mordidas evita mire esto como la deje esta mira esta está mordida este esta mordida me ganó la Fer en serio mire ve como la mordí pero un pelito me ganó porque ya la última estaba sacando El niño, yo no cansaba mucho. De verdad lo hizo. ¿Qué pasó? Metió mano. Sí, metió mano. Metió mano. No, ahí va a salir. Ahí va a salir en el video. No. Así lisa, ve. Ahí va a salir en el video. Yo no puedo ahí. No. ¿Soy bien sincera? Aquí tenía moto. No las nació en ningún momento. Ahí está el video. Dísela. Y el niño le dio que las pusiera atrás. Pero aquí no las estaban tocando. Dísela. Aquí las tenía. Es más, ahí va a salir video. Y aquí las tenía. Si hubiera metido la mano, ahí va a salir. Aquí las tenis lentecita. No, pues ahí está bueno. Ya está. Ya, perdimos. Por eso quería yo. Mujer. 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 Porque si vos te hagas otro cajón. Pero yo le dije primero mujer contra... ¿Cómo se llama? Hombre contra mujer. Y me dijo que no. Después sí se arrepintió ella. Porque sabía que... Yo sé que las mujeres miren. ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Todo chupado. Más que yo me acababa. Yo había echado mi crema. Y yo le dije estaba con espuma. Bueno gente entonces hasta aquí vamos a ver este video. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse a los que no te han suscrito. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos.